Venimos hoy justamente a presentar el presupuesto que elevará el Poder Ejecutivo para el 2020. También decirles que hoy tenemos un desfasaje, bueno, por todo el contexto y la situación económica, la verdad que estamos ya sobregirados con relación al presupuesto. En la elevación que se había hecho del Ejecutivo hablábamos que íbamos a distribuir utilidades por 120 millones. Quiero decirles que nosotros a julio ya tenemos anticipado utilidades por 108 millones. Y las previsiones para este año para distribuir son de 190 millones. 120 es lo presupuestado y nosotros ya este año tenemos proyectado 190 millones y hemos dado 108 millones a julio de este año. Tiene que ver esto justamente con todo este cambio, este enanismo que está teniendo la economía y que nos obliga a nosotros una vez que hacemos las recaudaciones, las previsiones que necesitemos como para los resguardos de banca y volcamos automáticamente ese dinero a la demanda social y a los distintos ministerios que es lo que corresponde. También decirles que en toda nuestra actividad nosotros, por ejemplo, tenemos previsto para el 2019 un ingreso, una recaudación de 2.800 millones de pesos. Lo que es, es el monto de dinero que en realidad ingresa al IPLIC. Y ahí tenemos obviamente el pago de los premios, el pago de proveedores, comisiones. Y queda un 17% que es efectivamente lo que se destina al giro comercial y a la actividad nuestra y se distribuyen las utilidades y a su vez se afecta al programa social. Pero poniéndolo en contexto son 2.800 millones, que es dinero que ingresa al IPLIC y por todas estas cuestiones que le estaba diciendo, vuelve prácticamente en un 100% a la comunidad. ¿El año que viene van a funcionar todos los programas? Sí, nosotros tenemos incluso la mayoría de nuestros programas son todos recientes, de reciente creación, los hemos iniciado en el 2018, salvo Ulises Felices que ya lleva 10 años, pero la mayoría de los programas, hoy más que nunca, van a tener participación porque va un poquitito más allá de lo que tiene que ver con un entretenimiento, un asistencialismo, sino que tratamos de mantener y elevar la calidad de vida de las personas. Y estamos, ya le digo, prácticamente todos los días de la semana estamos en distintos lugares atendiendo justamente la demanda social y tratando de llevar un poco de entretenimiento y también concientizar valores que tengan que ver con la familia, con la salud, con la educación, justamente también con advertencias con relación al juego y ese tipo de cosas que son propias de nuestra actividad. ¿Escribano, hubo una ecuación de partidas con esto de la defensa libertaria por este año? Mire, nosotros como tal, como organismo, nosotros no participamos en lo que tiene que ver específicamente con eso, pero sí obliga, como nosotros anticipamos utilidades a bienestar social, lo que nos obliga sí es cualquier margen de disponibilidad que tenga, lo asignamos directamente y lo imputamos a utilidades. Por eso le decía, imagínese que el presupuesto para distribuir del 2020 que se está tratando en la Cámara refiere a 120 millones y nosotros estamos diciendo que este año vamos a distribuir 190 millones, de los cuales de enero a julio ya hicimos una transferencia por 108 millones. Así que bueno, la dinámica de la economía así lo requiere y a nosotros tampoco nos sirve tener dinero ocioso, sino que la idea es justamente previsionar lo nuestro y automáticamente volcarlo a la comunidad.